La lancha fue interceptada en la zona de Cabo Matapalo, en Golfito, por parte del Servicio Nacional de Guardacostas. Una vez que se hace el abordaje, se logró verificar que esta lancha estaba siendo utilizada para transportar marihuana. Se trasladó a puerto la embarcación y las tres personas que viajaban dentro, en su interior. Y además se logró la incautación de aproximadamente 2.000 paquetes de picadura de marihuana. Los detenidos fueron identificados con los apellidos Aguirre, de 40 años, quien era el capitán de la lancha, Hernández, de 41 años y Mendoza, de 36 años. Este es un caso que trabajó el OIJ con la Unidad de Asuntos Especiales del Servicio Nacional de Guardacostas. Aparejó la detención de una persona de nacionalidad nicaragüense y la detención de dos personas de nacionalidad costarricense. El proceso penal inicia como consecuencia del decomiso que se efectuó en Puerto Golfito. Y los detenidos van a ser trasladados al Ministerio Público para efectos de que se resuelva la situación jurídica. Esta embarcación estaba prevista con equipo de alta potencia y con una dimensión de 32 pies. Hicimos un contacto con el Servicio Nacional de Guardacostas para que hiciera el abordaje de una embarcación de las denominadas tipo de ardoño o gofas, que tenía tres motores fuera de borda de 200 caballos de fuerza cada uno y que fue efectivamente localizada en el sitio donde el organismo de investigación judicial había previsto de acuerdo con sus estudios. Este caso quedó bajo investigación de las autoridades correspondientes.